Hola Lucy No te quita porque vamos a matar a Lucy Que apache preciosa Miren a esta hora siempre reposan Creo que me he sentido saladita Estoy saladita mi amor Hei 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 hee hei Ponla la倍 es140 Me gusta la себе Ponla laZona ¡Wik minimum! Ponla laZona Ponla laZona Ponla laZona Ponla laZona Ponla laZona Vamos a hacer un masajito para que dé una gran dormida. Ay, qué preciosa. Ay, está muy preciosa. Ay, está muy preciosa. Dame un besito. Dame un besito. Pero en la boca no. No, aquí. Ya está grandota, mi bebé. Ya. Está grandota, mi bebé. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Creo que se ponen nerviosas los perritos. Se ponen nerviosas los perritos. Se ponen nerviosas. Bueno, miren. Ya son como las 6 de la tarde y nosotros andamos aquí. Porque a mí venir al campo, venir con las vacas, con Lucy, con el niño. Como que a uno lo desestresa mucho. Y sé que cuando llegue a la casa van a dar un gran garrapatero así. Pero me encanta. Me encanta venir a ver cómo se oculta el sol desde acá. No lo mismo que de la playa. Pero me encanta, saben. Me fascina. Así que al niño no me voy a acercar porque está la vacona. Entonces, no sé qué vínculo tienen ahí. Pero bueno, miren. Antes de eso, me quería darle una caricia a Lucy. Porque queremos ver que nos vaya como conociendo y así. Ya sabe. Porque cuando esté grande, obviamente, va a ser otra cosa. Así que gracias por siempre ver y estar pendiente de los videos. Y bueno, yo me retiro porque ya se va a oscurecer y tenemos que pasar el río y ir a la casa. Así que bendiciones a todos. Así es que ya está se va a acercar todo. Y voy a dejar la atención. Antes de que llegue aquí, siempre me salgo. Yo quiero ver queỗ que es probablemente hay un vistazo en el Así que pese a correr rápido. Así que tratar de llegar nunca. Así que pues nada Опachar es que doces vGG caballero.